Para saber cómo debemos de cuidar nuestro cabello, primero debemos de saber qué tipo de cabello tenemos. Las personas de cabello seco suelen tener las puntas mayormente abiertas si llevan el cabello largo. Y si tienen el cabello corto, se les dificulta muchísimo peinarlo, controlarlo o acomodarlo en la manera que lo desean. Por eso es muy importante cuidar muchísimo la humectación y la hidratación de nuestro cabello. Algo que debemos de tener en claro y muy en cuenta son dos factores muy importantes. Que van de la mano pero tienen ciertas diferencias. Por ejemplo, el cuero cabelludo y el cabello. Cuero cabelludo es la piel de nuestra cabeza donde nace nuestro cabello. Y aquí también se encuentra la raíz de nuestro cabello. Y el cabello pues es el pelo que tenemos en nuestra cabeza. Muchas veces podemos llegar a tener un cabello seco pero nuestro cuero cabelludo es normal. Y en el cuidado del cabello es muy importante cuidar estos dos factores, el cuero cabelludo y el cabello. Uno de los principales cuidados del cabello es el lavado de tu cabello. Así que número uno, vamos a hablar de el lavado. Durante mucho tiempo y muchas veces de seguro tú también has escuchado que si eres de cabello seco, no debes de lavar tu cabello a diario. Y hay una pequeña parte de mentira y una pequeña parte de verdad en esto. Y se debe a que quizás nuestro cabello es seco pero nuestro cuero cabelludo no lo es. Y sigue produciendo sebo. Y este sebo se va acumulando en nuestra cabeza, en nuestro cuero cabelludo. Lo que termina en caspa, termatitis seborreica, picazón, comezón, irritación. Lo mejor en la higiene del cuidado de nuestro cabello es la limpieza a diario. O en caso dado pudiera ser que lo hagas un día sí, un día no, el lavado de tu cabello. Pero máximo de esta manera, no intentes ni cambies otras cosas. Lo más importante en este paso es el producto con el que estás lavando tu cabello y tu cuero cabelludo. Lo más importante es que los productos que estés utilizando en tu rutina de lavado del cabello, aporten humectación e hidratación a tu cabello. Para que al mismo tiempo los productos que estés utilizando no estén dañando o secando tu cabello. Tanto el shampoo como el acondicionador del muchachón, brindan humectación e hidratación a tu cabello. Para que así dejes de tenerlo seco. Y algo muy importante es que no daña tu fibra capilar porque no contiene químicos agresivos. Pero sí limpia y remueve la suciedad de tu cuero cabelludo. Está hecho a base de ingredientes naturales, brindándole el mayor cuidado a tu cabello y tu cuero cabelludo. Por lo que tanto el shampoo como el acondicionador, puedes utilizarlos a diario sin miedo y sin riesgos de estar secando demasiado tu cabello. Ahora pasemos a el acondicionador. El uso del acondicionador en personas de cabello seco es obligatorio a diario. Ya que ayudamos a humectar la fibra capilar, ayudando a que no se rompa y que terminemos con un cabello mucho más seco, lo que terminará dañando mucho más nuestro cabello. Ahora hablemos de unos cuantos cuidados extras que debes de tener con tu cabello si eres de cabello seco. Si eres de cabello muy, muy, muy seco, te recomiendo que apliques una mascarilla de hidratación, humectación, antes de meterte a bañar. Y en caso de que no tengas una mascarilla para tu cabello, para humectarlo, puedes llegar a aplicar tu acondicionador unos cuantos minutos antes de meterte a bañar. Te mojas tu cabello, te aplicas el acondicionador, y lo dejas en tu cabello antes de meterte a bañar por unos 5, 10, 15, 20 minutos, el tiempo que tú consideres necesario, dependiendo también del largo de tu cabello. Así lo vas a dejar por unos cuantos minutos en el... Luego te metes a bañar, lo retiras con el agua tibia o el agua templada con la que te bañas, y después continúas con tu rutina normal de utilizar tu shampoo, y después vuelves a aplicar tu acondicionador. Esto para mejorar la hidratación y la humectación si eres de cabello extremadamente seco. Y aunque seas también de cabello seco o normal, podrías llegar a aplicar también esta técnica de una mascarilla de acondicionador previa a meterte a bañar. Ahora pasemos al cuarto punto que es el secado del cabello. Si eres de cabello seco, bueno, de cualquier tipo de cabello, pero principalmente si eres de cabello seco, lo mejor es que tomes tu toalla y seques tu cabello a pequeños toques. No la frotes, porque si empiezas a frotar la toalla sobre tu cabello, puedes provocar que tu cabello se quiebre, y esto nos provoca mucho más cabello seco. Luego tomarás tu secadora y comenzarás a secar tu cabello. Y esto se ha comprobado sorprendentemente para mí, pero se ha descubierto que secar tu cabello con una secadora a una temperatura normal, no caliente obviamente, pero secar tu cabello a una temperatura normal, a una temperatura ambiente, es mucho mejor y daña menos tu cabello que si lo dejas secar y escurrir de manera normal y al aire libre. Y esto se debe a que tu cabello no se mantiene mojado por mucho tiempo, lo que le ayuda a poder recuperarse mucho mejor en el momento en que lo empiezas a secar con tu secadora. Solo ojo y cuida que no sea una temperatura muy caliente el que esté utilizando la secadora. Después de que salgas de bañarte, continúa tu rutina del cuidado del cabello aplicando un serum capilar que le brinde humectación, suavidad, desenrede tu cabello y también lo proteja de los rayos UV. Y es importante que el serum que estés utilizando proteja a tu cabello de los rayos UV porque el sol también seca tu cabello y lo que no queremos es tener un cabello seco. Por lo tanto, utiliza un serum capilar que también proteja a tu cabello de los rayos del sol. Y por supuesto que el muchachón tiene ese producto que tanto necesitas para cuidar tu cabello y es el serum capilar, la fórmula. Porque es un serum que te va a ayudar a desenredar, a hidratar, a humectar, a proteger las puntas de tu cabello y también a facilitarte si eres alguien que tiene el cabello corto. Utilizar la fórmula te va a servir como un pre-styler, o sea, como para preparar tu cabello, para poder peinarlo perfectamente, que no se te complique, que no esté difícil de peinar, que sea mucho más fácil poder acomodarlo la manera que quieres y al mismo tiempo te va a estar protegiendo de los rayos del sol para que no esté tan seco tu cabello y esté más hidratado y más humectado. Puedes adquirir todos los productos de El Muchachón, el shampoo que va a hidratar tu cabello, el acondicionador que lo va a suavizar y dejar de una manera increíble, el serum capilar que se llama La Fórmula, que va a ayudar a desenredar, a humectar, a proteger tus puntas y a proteger tu cabello de los rayos del sol. Y también en el kit puedes encontrar el tónico capilar, el secreto que juntos estos cuatro productos van a ayudarte a tener un cabello increíble. Si eres de cabello seco, esto es lo que debes estar utilizando, aunque también es para cualquier tipo de cabello, normal, seco, mixto, graso, cualquiera lo puede estar utilizando porque les va a ayudar a cuidar muchísimo la salud de su cabello. Puedes conseguirlo en www.elmuchachón.com.mx y si te llevas el kit El Muchachón, vas a obtener 10% de descuento y envío gratis en tu compra. Así que no esperes más y ve ahorita mismo adquirir este kit El Muchachón para cuidar y proteger tu cabello y mantenerlo siempre bien sano. Y pues, bueno, muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero que te haya gustado y te haya servido. Si eres de cabello seco, sepas cómo debes de empezar a cuidar y proteger tu cabello muchísimo para que siempre esté suave, sedoso, brilloso, manejable, no se te complique peinarlo. Todo eso que a las personas de cabello seco se les complica, en verdad, con estos cuidados que los empiezas a hacer desde el día de hoy, tu cabello va a mejorar muchísimo. Ya sabes que me puedes seguir en Instagram y en TikTok donde por hoy ya te comparto más consejos y más contenido que sin duda alguna te van a ayudar y te van a servir. Y recuerda que estos productos de El Muchachón te van a ayudar a cuidar tu cabello muchísimo, así que consígelos en www.elmuchachón.com.mx con envío a todo México. Y no olvides suscribirte para que no te pierdas ninguno de mis videos que te estoy haciendo sobre el cuidado de la piel, cuidado del cabello, para que siempre luzcas increíble. Y déjame acá abajo en los comentarios si tú eres de cabello seco. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck. ¡Gracias!